Culiacán, las empresas de comunicación el debate y ADN informativo realizarán el lunes 25 de junio a las 11 horas en el Museo de Arte de Sinaloa, el debate de ideas y propuestas entre los cuatro candidatos a presidente municipal de Culiacán. Han confirmado su participación Jesús Estrada Ferreiro por la coalición Juntos Haremos Historia, PES, Morena y PT, Robespierre Lizárraga Otero por la coalición por Sinaloa al Frente, PAN, PRD, MC y PAS, Jesús Valdés de la coalición Todos por México, PRI, PVM y PANAL y Carlos Arturo García López del Partido Independiente de Sinaloa. En el Museo de Arte de Sinaloa, el encuentro entre candidatos a la presidencia municipal de Culiacán contará con la presencia de dirigentes de partidos políticos, estudiantes, académicos, autoridades universitarias, representantes de asociaciones civiles, autoridades electorales, empresarios, colegios y medios de comunicación. Asimismo será transmitido en vivo por la página de Facebook periódico El Debate con el fin de que la ciudadanía se entere de sus plataformas políticas en lo que será prácticamente el cierre de las campañas que finalizan oficialmente el 27 de junio. Jesús Valdés de la coalición Todos por México, PRI, PVM y PANAL. Foto, el debate ante la presencia de representantes de los cuatro candidatos se realizó el sorteo en las instalaciones de este medio para el orden de participación durante el debate el cual quedó en el siguiente orden, iniciará Jesús Valdés Palazuelos, seguido de Carlos Arturo García, Jesús Estrada Ferreriro y cerrará Robespierre Lizárraga Otero. Jesús Estrada Ferrerro por la coalición Juntos haremos Historia, PES, Morena y PT, Foto, el debate el formato del debate de ideas y propuestas se encuentra estructurado de la siguiente manera. Bloque 1. Presentación de los candidatos mediante respuestas cortas a máximo 10, preguntas del cuestionario Proust, tomadas del famoso cuestionario de Marcel Proust, las cuales ayudarán a conocer un poco de la personalidad de los candidatos. Cada candidato tendrá hasta un minuto para responder, Robespierre Lizárraga Otero por la coalición por Sinaloa al Frente, PAN, PRD, MC y PAS. Foto, el debate bloque 2, los candidatos expondrán propuestas sobre los temas de movilidad, obras públicas y cuidado del medio ambiente. Cada aspirante tendrá hasta dos minutos para exponer, previa pregunta del moderador en la que se dará un breve contexto de la realidad que impera en Culiacán sobre cualquiera de los tres temas arriba citados. A cada exposición le seguirán los tres candidatos restantes con hasta un minuto para su réplica, y cerrará el abanderado expositor con hasta minuto y medio para su contrarréplica. Esta dinámica se repetirá con cada aspirante, de acuerdo al orden que le haya tocado en el sorteo. Bloque 3, los cuatro candidatos debatirán libremente durante doce minutos sobre los temas de seguridad y combate a la corrupción, el moderador sólo podrá intervenir para poner orden. Carlos Arturo García López del Partido Independiente de Sinaloa. Foto, el debate bloque 4, en este apartado participarán ocho estudiantes de distintas universidades de la capital sinaloense, quienes plantearán dos preguntas a cada candidato, quienes a su vez tendrán hasta un minuto, para responder a cada uno de los cuestionamientos. Las preguntas serán ideadas por los alumnos con la finalidad de que los candidatos respondan a sus inquietudes. Bloque 5, en este último bloque, los contendientes por la alcaldía tendrán hasta un minuto y medio para un mensaje de despedida. Las elecciones se llevarán a cabo de manera concurrente el domingo 1 de julio, en Sinaloa se elegirá además del presidente de la república, a los 18 alcaldes y regidores, diputados locales, senadores y diputados federales, en esta nota, debate ADN Debate de ideas y propuestas Presidencia Municipal Culiacán Jesús Estrada Robespierre Lizárraga Calos García Jesús Valdés